alguna rutina más del evento este de navidad d que por cierto ya se movió a través que no voy a cambiar el título del vídeo joder macho bueno ya aprovechar y hacer en american track la siguiente entrega porque anteriormente el vio anterior he tenido problemas con promo para decir que bromo no funciona habiendo esto con las cargas de vueltras y no podía hacer la entrega aunque llegue al destino vale entonces esperar pero aumentó a ver si podemos ver a cambiarle el nombre a esto y dar transmisión y esto lo vamos a dar a través de ese evento navideño el primero con ese volumen a ver el macho si es que es que no puede ser hasta que no me acostumbre a esto con esto se tenga que cambiar el nombre bueno vamos a ampliar el texto que lo vea yo me escribí paso a otra vez al juego vale pues nada vamos a hacer las cargas aquí esta vez a ver qué tal un poco así lo haríamos vale antes de nada antes de nada venga vamos a coger este modelo el camión que está chulo es un cañón más viejo un kenwood no es que modelo era no tengo tengo este por aquí que es el kenwood w 900 262 caballos pero a ver qué más tengo por aquí el cáncer que también lo tengo en el euro track tengo w 900 n que es la versión en la que también tengo el otro track a ver este es el phantom bueno el que dicen el kenwood es tanto es que está muy chulo la láctima es que el interior pues no sé no sé y luego tengo que un poco más viejo que es el 900 a este que está de puta madre pero no me tenía nunca con veces por si lo queréis veo lo enseño a ver ya que estamos con lo que lo voy a enseñar para que veáis como es ya que los pies o si la falta ni que lo voy a elegir podría irme a la sala a lo mismo lo veis aquí lo tenéis a ver si puedo girar mira una televisión y de gine gira no tengo nada más este es el phantom vale está muy chulo tiene un problema este modelo por lo menos el que ha hecho esto sería algo antiguo antiguo me refiero que lo hicieron hace ya que no es para la versión 86 vamos no lo han actualizado y entonces los espejos a veces se congelan la imagen vale pero joder macho si es que está muy guapo mira 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 que cambio mira que cosa muy guapa no me digáis que no eh bueno pues este sería el phantom a ver cómo suena a ver cómo suena suena no sé dónde voy a convencer suena demasiado moderno a él me gusta más el brom brom de camión antiguo este hola oscar buenas noches qué tal no sé no sé si yo también te vi ahí estábamos aburrido dije voy a ver un directo pues nada tío pues nada tío el evento este navideño que ha salido a ver a ver qué tal a ver qué tal esta vez la vez que camión cojo se cojo este yo que sé es que aparte es el tocho está muy chulo está muy chulo muy chulo pero a ver vamos a ver este hemos dicho a ver a ver tú vas cogerías te dejo elegir a ti mira el casting el w 900 a el w 900 el w 900 el w 900 l porque ya todos los demás son de otros o prefiero que compre un camión hay alguno que te guste a los no como en el de nuevo track este venga vale vamos a cogerlo pero aquí así también lo tengo igual con 2.264 caballos en esta carretera se va a desenvolver mejor vamos a ver aquí está vale esto vamos a ver f5 hay que evitarlo vale no pasa nada no pasa nada sí se mola como suena ya como arranca eh en realidad sonar más fuerte todavía pero bueno va la marcha atrás aquí la marcha atrás no suena como en el ebro eh pero bueno no pasa nada a ver algo más aquí si se puede es caro gg así es una más bueno vamos a ver qué tenemos por ahí de las nuevas cargas de bolos tras es que contigo un promo no pasa una cosa he cogido una carga la lleva al destino y pongo entregarla me dice que no que no sincronizar y vuelta y logró a cinco se empieza y nada y nada total que está leyendo por ahí que puede ser por el robo con lo cual digo mira vamos a con él con el american track y cambiamos vamos a ver rutas que no sean muy largas por 10 destina por el porte por distancia a ver cuál es la más corta a ver esta está está cortita no 202 kilómetros la señora de pase varias vale y le damos aquí coja secundaria y así la larga un poquito más ya no me tiré para la autobía no sé que haya más remedio disfruta del viaje sí disfruta del viaje gráficos de la habilidad a la carretera secundaria pues está puesto vale vamos no tengo esto pero yo no sé la vez que marchas llevo primera segunda o tercera así que sexta si bajo sí o sea que yo 18 marchas no 4 de 4 de s parece que no que se nos lo ha visto entonces sería el segundo rango vale pero que es un dlc vamos a quitar el freno de mano ah pero que es como promorto o algo así pues la verdad es que no lo haya visto eh no tendré que buscar información a ver como combustible aquí está el indicado de combustible que no lo veo donde está el indicador si hago la mierda del volante te lo tapa todo pues tendré que buscar información a buscar a ver el indicador dónde estás aire ps ya está por aquí baja la cabeza así puede bajar la cabeza a verlo si lo he visto alguna vez a ver ya pero ahora no lo veo a ver si un cambio de dudas a ver fue él si esto estaba mirando supongo que poniendo eso esto lo consume tantal y no se quede nada pues lo dejaremos así de todas maneras vamos a llenarlo a ver a ver si se llena o no se llena mira con cuidado nos haremos ahí no va va casi lleno y tiene daños también por lo que parece vale vale pues estar acostada me queda una por dos millas hablemos de si se duermo no vamos a poner que son las de la mañana o las 8 a ver a estos marcan 10 de ciertos litros pues vale voy a ver 700 litros pintamos freno de mano está mal ah mira este este no pinta como en el otro este cuando me dio marcha atrás hace pipi y otra vez lo que no me gusta tío lo que no me gusta tío es la pantallita de gps integrada que es el picadero a lo mejor es así en verdad sabes pero la veo muy fea exigiró mucho a esa etapa a ver esto es para la derecha y el espejo tío que espejo de mierda que tiene más pequeño tanto camión pero yo la mierda de espejo que no se vea no 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 estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha yo no sé pelota 22 26 tantas cosas abiertas macho en el ordenador me quitan un montón de potencia vamos a bajarle la calidad gráfica porque si no 300 actual y si es activado el tallo de reflejo medio vegetación media clima de retrovisualidad nuestro visor en medio la selección de otros medio que no se chupa la distancia está en medio calidad textura alto bueno vale pues la verdad es que no david y buenas noches o sea ahora mismo estoy empezando ahora mismo no busco nada solo me dedico a lo que hay que hacer de jugar y tal y grabar la partida pero vamos si el diseñador si el futuro va bien pues quien sabe me quedo con tu nombre y david y más retrovisuales resolución instancia también esto de sombra sombra quería la sombra en alto ahí aplicar muy importante no no vamos a ver 1 vamos a ver como más a 3 vamos a recoger los regalos a ver, el david es el que se lo busque a trabajo antes de haber salido continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha gira a la derecha gira a la izquierda gira a la izquierda la empresa tiene una mala opción para salir después se te ponen todos los coches aquí lo que dejan salir venga pasa pasa a paso te quedas con el morro acabamos la mercancía vamos a abrirlo hace un poquito a ver por aquí venga, Óscar, nos vemos después esto que cámara es, le da el 5 ostias, esta que más nunca había visto yo, eh a ver que cámara tiene esto 2, 3, 4, 5 el espejo no va 6, 7, 8 8 9 vale, pues lo hacemos con la cámara 3 vale, vamos a echar una fotillo no se yo, a ver, esto está muy atrás a ver, una fotillo por aquí por el sol ahí es que la cara, eh a ver así a ver así a lo mejor no queda mal vale a repartir los regalos cuantas por la edad 17 ah, vale y nos vamos a dirección los ángeles vale me daña cada por ciento, no vale bueno vamos ahora vamos a salir vale, que me llevo la la mercancía gira la derecha sí, sí no estoy en el amor que para caballo ahora vamos a ver si mejan aquí salir madre y mía, ahora vamos a ver el morro un poquito el morro no me deja qué bien a ver a ver le voy a meter mucho de eso hay que si no mete el morro no te deja salir, eh tú cabrón, espérate 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 yo hombre el tío no se esperaba está viendo salir y se queda tan pancho ahí estamos ahí estamos está haciendo bola vamos vamos que se le afectan el morro, eh está pasando estoy preparado para girar a la derecha gira a la derecha cuida, 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 cuida que no veo no veo a la vida por encima bueno, vamos Ahora es otra que lo fui a llamar. a ver si lo tengo por aquí 50 kilómetros por el lado hay que ir al 69 ala turbo recorre aquí hay que pasar al coche que ha dicho la mujer o la novia esa de la que estoy solo en casa no que disparó no está salió el capitán vale para el que no lo haya escuchado llevamos el Kenwood la versión W900 larga y lleva un motor de 2260 caballos aproximadamente modificado, un motor Kumis y en la caja hay cambios de 18 velocidades este mismo camión lo podéis ver en algunos vídeos de Euro Truck que he hecho que por cierto para ir con esto pero mal, mal, mal ahora las bolas vamos a activarlo un poquito aunque esto debería estar limitado a ver si me ha caigado el nuevo truck a ver si exactamente 105, 110 creo más lo que me ha caigado el nuevo truck a ver si me ha caigado el nuevo truck ah mira este continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha ah que bien suena el fenómeno todo eh sangre a la derecha esté preparado para girar a la derecha lastima lo de los espejos más grandes en condiciones y no me refiero al doble si no me refiero a este que no se en un pijo un chiquito y de la derecha en alguien por allí no no vamos a quitar el transmitente bueno pues nada estamos parece que cerca de hacer la primera entrega a ver vamos a bajar a la derecha fíjate el fin que le damos a la derecha e fíjate relativamente No, no, no. No me compáñe, lo pisa no un poquito más pero adelantar aquí en el basante no se ve ya la línea continua mira, mira toda la bolita ala, ala, ala si, pero no está aquí, siempre allá me quedo, siempre la ciudad vamos, vamos, voy a 105, no me deje ir más rápido, ostia, se me acaba la carretera que suerte he tenido ahora sube, baja, sube, baja vamos a ir reduciendo vamos a dar más turbica por aquí vamos a ver esta curva la cerra y cae con cuidadito además entramos en población ya a ver, lo hacía 48 vamos a pitar el autobús hasta luego esta curva, esta curva me da follones en el pasado y este no tiene remosque grande y este no tiene remosque grande, pero sí que tengo cabina grande vamos a ver mantente a la derecha no, 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 a ver, a ver esto todo lo hace vale, ahora sí que tengo que estar tirando, ¿eh? hasta aquí la otra continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha esté preparado para girar a la izquierda gira a la izquierda vamos a morirlo un poquito venga, esto aquí hay marcha vamos a ver vamos a ver la derecha dejate más en la cabeza Se ve a la 7 Se va a la 1 No примерно Tenemos que ir a la izquierda Por esoücklich Me veo a la izquierda Ambulizar auto ah esta postura y por ahí tampoco no se ve ahora vale la playa al mar Un crucero por aquí el fondo. La copia en 45. ¡Hostia! ¿Aquí tiene un globo de sonido electrónico hoy en el cielo? ¡Sí, míralo! Cuidado aquí con las curvas que se me meto en el horario con el revuelco. ¡Vamos a meterlo en el carro de la derecha! ¡Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha! Ya verás tú. Como me pase por el paseo... Gira a la derecha. ¡Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! Aquí vamos, madre mía Por todo paseo, eh Mira, toda la gente, toda la peña y la playa Oye, aquí podemos echar una fotillo, ¿no? A ver si quedará bien Me andaba a parar por aquí Párate A ver Ok A ver, así, no Mejor en el otro lado ¿Estás por aquí? ¿Ya la has duchado? Ostras, pero tío, es que no voy a poder meterme yo por aquí A ver Hola, otro día, Óscar ¿Quieres pasar? ¿Quieres pasar? Vale, vale, vale A ver Cómo puedo pillar aquí el camión con la playa de fondo, la gente A ver A ver Así, como se estoy viendo en el coche No sé yo Me gusta más de lejos, ¿no? Así Algo así, yo creo Hostia Ahora, si no se ve el agua caliente con el frío que hace ya Aunque aquí en Murcia Que donde yo vivo Mira cómo estoy, ¿eh? Ya es fino, fino, fino Y no tengo que hacer puestas Bueno Yo diría que por aquí, sí Vamos a tirarle Mira, estoy en el paseo marítimo por Los Ángeles Pau, es caro Sé que tú estás en el norte, fijo Y para colmo en vez del Mediterráneo Tienen el Atlántico Es más frío Salimos del paseo Vamos a tirarle la currita Sí, eso sí Sobre todo en verano, ¿verdad? Esté preparado para girar a la derecha Aquí en Murcia En verano tienes que dormir con el aire puesto a tope Gira a la derecha Vamos a abrirnos Esto te lo he cortado ahí Ahí está El globo ese, el estético El estético Si la pierden Aquí porque no me la puedo quitar Si no Me la quitaría Qué asco, macho No se puede dormir en verano aquí La gente va a ir a la playita Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Tranquila Que mira de las cosas que hay Es que no los ves A ver que hemos ido de aquí Con todo lo manda a esto Y de a los bomberos No tienen paciencia Están viendo pasar Y tienen que meterse la hostia Vale Vale Esto es lo que recorre Que no se Venga La primera entrega Vamos a hacer Que lo tenemos ahí delante Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda A cinco Aquí ahora mismo yo estoy A no sé A unos 18 Gira a la izquierda Y en la casa A unos 20 Así Esto es de rojo para allá No va a acabar No sé si se verá Pero hay marca No se ve Hay marca 22 grados Que estoy aquí en la casa Por aquí Sí, por aquí Estoy preparado para girar a la izquierda Vamos a ver Gira a la izquierda Tiene que ser por aquí Calla, calla Yo no adelgazo A mí se me quedan todos Todos guardados aquí Fue un buen viaje Venga, vamos a estacionar Venga, que os tengo los regalos A ver A ver La primera sí va Venga Fue la mano Están apagando Sí No, están mal Están puestas a las largas Debería estar parando Vale Vale A ver A ver A ver A ver A pagarme el motor Y vamos a entregar la mercancía Vamos a cobrar Y vamos a hacer otra carga 8000 Vale Vamos a aprovechar y vamos a cambiar este camión Vamos a coger otro Estamos en Los Ángeles Para no por el tren Mejor de ahí A ver Vamos, ven, que vamos con este mismo Con el que hacía Vamos a ver Este camión un poquillo feo por mi gusto Pero me gusta más el interior Y vamos a moverse con el de cuento Esta de puta madre Como no tiene morro A ver Eso está bien Vale 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 Vamos a ver Es donde estamos Los Ángeles Los Ángeles Que donde Queda con el otro Estos de viajes Vamos a ver Los Ángeles Que ahora Lo de El de Cada 100 A mí me mola A mí me mola El rollo ese Retro O sea, los dos Que se lo cambié yo La toma de escuchar Lo hay más feo Lo hay más feo Todavía Tú dices Madre mía Madre mía Como suena Este Cuando la Acabó Y Un plan Básico Vale Vamos a coger A ver A ver Si Sincronizo Aquí Los Ángeles Los regalos Están los primeros Regalos Venga A ver Aquí Barston Daí no Daí no Daí no hemos pedido No Nos hemos pedido De Bucklefields Ah Hay que llegar El Saxo Gaming ¿No? Yo prefiero Los Kangoo Ahora después Si hacemos la ruta Compraré Un Peterbill De eso Pero damos Un parecido Al otro Vamos a hacer Esta que es cortita 240 A Barstow Y luego Compro yo El otro camión Comenzar entrega Vamos ya Vayamos Venga vayamos Ya lo he hecho Tuvo Modena O no sé Cuál será Aquí en el América Cuántas marchas Tengo aquí Porque ya no lo sé Vamos para allá Un Peterbill Ah no Un camión No sé Decía El otro día El Saxo Ya metió El Internacional Ni lo he mirado ¿Sabes? Es que esos camiones Así modernos Como el Volvo Y todo eso No me molan mucho Me molan más Estos más antiguos Luego lo miramos A ver A ver Rubén Aquí estamos Echando Una partidilla ¿Y tú tío? ¿Cómo vas? Estamos con el evento Navideño Estamos en América A ver si repartimos regalos Vamos a quitarse las manos Si no vamos a tomar nada Sí Este sí que suena a 10 Es de verdad Me gusta más que pegar Los pitonazos Ella ruja Gira a la derecha Gira a la izquierda Vale, vale Gira a la izquierda Vale, vale Solo tengo Efectivamente Efectivamente Bueno No te llamo La caja de 12 Cambio Vamos a ver 13 No sé Ay, como ha rascado A ver A ver Séptimo Sí, efectivamente Venga Vamos a la caja de carril Se nos acaba Venga Óscar Cuídate Madre mía La pinto Esté preparado Para girar A la derecha O cuando tú me digas Cariño Te giro Venga Vamos Gira a la derecha Ahora giro Cuando se ponga a ver Vale Vale Venga Esté preparado para girar a la derecha Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda Gire a la izquierda Gire a la izquierda Sí, sí, tranquila, no me da prisa Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda A ver, yo tengo que estar por aquí Vamos a hacer la altura del cenáforo Gire a la izquierda Será esa La verde Gire a la derecha Sí, ya estoy viendo la carga Vamos a coger los regalitos Aquí es donde se acaba Vamos a girar un poquito ¿Dónde está? Está ahí, más A ver si lo veo Allí Espérate Joder, me ha subido aquí un poco hacia allá A ver, que me queda muy dejado No me convence No me convence A ver, que me queda muy dejado A ver si puedo bajarlo Por aquí va mejor Ahí sí Ahí sí Podemos comenzar Vamos a cambiar Al momento la hora Que se llama No sea por la noche Y así mejor Tercero Gire a la izquierda A ver si quieres ver los regalos Ahí va Vamos a ir A la izquierda Vamos a ir A la izquierda Gire a la derecha Si me vayas por el mismo sitio que venía ¿O qué? Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Cuando miras en luces de fondo Gire a la izquierda En alguna serie o algo Yo creo que el giro para acá Que esté rojo allí Eso es para seguir recto Pero el giro Vale, da igual Pues está verde El giro que se puede hacer igual No, no, no No importa Encontraré una nueva ruta Ah, vale, pues si me importa Perfecto Esto está sin explorar Pues ya está Cuidadito Esto puede hacer un cacho de otro día Continúa a la izquierda Y continúe recto Y ahora el semáforo Vaya recto Cuidado que esto se acaba aquí Cuidado que esto se acaba aquí No, 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 no No, no, no No, no, no en la costa 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 Vamos, 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 vamos directo. Acá el combustible, ¿dónde están? Vale, vamos bien. ah a ver los kilómetros los que a 168 Ya se va a tirar paigas. Alatila. Ahora estoy muy callado, muy tranquilo, al chat, jeje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, cuando dejemos esta carga, debería ser la cuarta entrega de regalos navideños. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. ¿Qué pasa? ¿No puedo girar o qué? ¿Qué pasa? 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 No hay, ¿eh? Estoy aquí metiendo marcha y no hay más. el coche amarillo más hambre pasa durante vamos a reducir a mí si el camión frenando ahora alguien basado en la secundaria 65 kilómetros pues nada, estamos aquí ya cuatro seis cinco Gracias por ver el video 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 A ver el video Gracias por ver el video 202 64 este Von potencia En valor 2 Vale la caja de vez 13 no 10 6 7 6 10 un aliso si listo de 15 16 16 16 vamos a dejar la de 10 esto que es interior o sea el negro o el de madera sí me resulta otra raíz o raíz eso fue accesorio por dentro a ver lo que tenemos volantes a este no me mola a ver este le mueve se ve todo el cuadro a pesar de ser blanco el retro espectador muy hortera no fue esto blanco calla calla si esto con el logotipo que te olvidas calla calla que volante marcelo rijo no me gusta a ver con el rojo pega si pudiéramos cambiar el color vamos a dejar este listo aquí que es eso lo veremos esto es para lo que se pone siempre alguna mochililla o algo hay una mochila de viaje aquí me gusta poner la calavera donde está vamos a poner las elementos esto vamos a ponerlo vamos a ver no se para que empiezo se lo pongo eso es joven macho aquí aquí no se lo quiero en otro lado será que digo yo esto es el telepast si hay actos se quedaron aquí que lo ponemos ahí hace carrillo es un árbol ahí como son fumadores aquí solo puede la arena por el centro pero a ver esta es la regalera mismo a ver ahí escondido a los pies no me ha agradado mucho pero bueno que más me falta no le puedo poner aquí el gps tiene eso si tonto ahí es el hombre referirlo ahí por si te puedo ver el otro aquí que se puede poner aquí no sabes nada van a pasar la parte de fuera que tenemos aquí estándar exclusivo anda que por lo exclusivo con la roja este paul la trombola este puesto ya blanco blanco cambia ahí con la negra vamos a dejarla a ver se puede cambiar a comer aparte de neumáticos esto lo hemos visto los tanques cromado ah y que blucesitas no es exclusivo la puerta esto no va a traer los filtros con lucecitas tanto croma que tienes la luz tiene que ser ahí no 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 vamos a dejarla así nuestro espejo a ver a ver bueno no que no sean los peores esos por dios a ver esto ya incorporado pero el clásico con lo cual se ve a mejor aquí que tenemos si esto si las sienillas hasta lo despierto está bien a ver a ver pijara hay que irte a otro pero nos está quedando bueno bueno la parte delante es que me voy a dar esto el básico o el exclusivo como exclusivo el exclusivo estaba chulo cartas no aquí el estándar a verlo vamos a la rueda metemos la a ver la diablo había otra que tenía ido por ahí la de horror a ver vamos a meter la de horror horror especial pero para ti ahora tenemos que coger y cambiar este este no entonces aquí ya no queremos esto sigue flotando no queremos no aquí no 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 lo está bien el diablo es el rey bajamos ya lo trae y la de alta ha ido a un metido y aquí también y lamentemos que no queremos no está donde estas aquí no 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 ahí lo dejamos como estoy aquí exactamente lo mismo nada de esto nada de esto el otro igual no sé me falta algo más yo no no pero vamos a quedar bien más lo vamos a comprar pero vamos a comprar vamos a comprar a 205 no lo llamó normalmente de alta y aquí y por aquí 2 caso sí donde los métodos a mí se viene y lo tenemos peter 186 no 389 vamos a cogerlo el resto de camiones no gestión de camiones no a poder ver listas y ahora no vamos a conducirlo bueno todavía nunca un pito que hay lo tenemos peter vamos a ver cómo ha quedado cuando el río arrega chulo a ver motor de 2260 caballos ¿no? también a ver claro que esto estoy a gustar vamos a ver así 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 esto podemos bajarlo que se vea esta parte de aquí pues un poco así no pasará también el techo me da igual aunque vea los marcadores la espejo tampoco pasa nada porque pasó por la cabeza vale yo creo que así sería buena a ver giro para la cabeza veo aquí el espejo y lo para acá y el espejo no pasará ve vamos a ver el gas fue el y allí no se pongo un tanque de 11.000 1.100 temperatura velocidad vamos a ver trabajos california no tenemos una casa periódica el más cercano para los sistemas regalos para que el fin otra vez por dios no para que el fin no si estábamos vamos a llevar los dos sitios camiones aquí no lo quiero vamos a llevar a los que se aquí venga va que camina un poco de aire en la ruta más desierto no por dios un poco más del norte ahí a ver si hay goma de verde las 8 de la mañana a ver vamos a ver el mercado contrato de trabajo en las foge no me jodas que aquí me regalo de navidad venga hombre madre mía que dice que tengo que hacerme bueno si esto se sienta tampoco pasa nada me cago de guasto y me apagarán ya está la última esa es la noche y ya pues lo dejamos cuando nos debiremos vayamos pues venga vayamos costuma la picha vale a ver a la hora de terminator con el ojito rojo Continúa a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. La pintura me ha gustado. Gira a la izquierda. Vaya recto. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Lo que no veo es el indicador de intermitente. La luz sencilla. Gira a la izquierda. A lo mejor tendrá que subir un poco el volante o algo. Me acaba de dejar pasando. No, déjame. Este tío está atrás. Gira a la derecha. No, déjame. No, déjame. No, déjame. a ver, perfecto a ver, esto la cámara acaba pero que es esto, que es esto madre mía que, 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 que ha hecho en ese lado, la cámara bueno, no puedo hacer va, ahí ha echado comencemos a ver tomas y tomas es que podemos hacer para que se vea esto sí lo escucho pero veo ya no me gusta con su laborato tan grande más a i y y y y final de otra vez 1.388 kilómetros La rutica va a ser un poco larga ahora ¿Por qué son carteras secundarias? Gira a la derecha Ahí está vamos Gira a la izquierda A ver, carter a la mierda lo estoy escuchando Vaya recto Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha No te pares, no, hombre ¿Qué haces? Vaya recto Mantente a la izquierda A la izquierda, ¿no? No sé por qué, si lo vuelves a girar a la derecha Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha Vaya Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Vaya recto. Vaya recto. No, no te pares, no. Pasa. Vaya recto. Ahora te frenas tú. Vaya recto para arriba. Vaya recto. Vaya recto. Vaya recto. 1.340 kilómetros Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Vaya recto. Ahí se piensa que está en Europa. Vaya recto. 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 La Vida ¿Qué pasa? Bien. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. La policía parando allí en camiones. 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 Esté preparado para girar a la derecha. La policía parando allí en camiones. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estén preparados para girarte. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. 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 Mantén a la izquierda. Mantén a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Mantén a la izquierda. Gira a la izquierda. Mantén 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 a la izquierda. Gracias por ver el video 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 Mantente a la izquierda Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la derecha Aquí es donde se acaba Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha